Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. La cooperativa Medalla Milagrosa presenta un nuevo paradigma en créditos para entidades financieras. El debate hoy otorga el capital solicitado en el momento, y además incluye el beneficio de asesoría personalizada en negocios y finanzas durante seis meses. El objetivo es entregar un crédito al instante, y que al mismo tiempo enseñe a los socios qué hacer y cómo manejar el dinero que la cooperativa Medalla les está prestando, y que los mismos no caigan en el endeudamiento y puedan sobresalir. Samsung Paraguay será auspiciante local del Comité Olímpico Paraguayo. Gracias a un acuerdo firmado, la marca patrocinará además todos los eventos oficiales de la COP, incluyendo los Juegos Olímpicos de Río 2016. La compañía se convirtió en la primera empresa patrocinadora del Comité desde 1998. Con el presente acuerdo, Samsung Paraguay ratifica el espíritu de los Juegos Olímpicos, que se refleja a nivel global, brindando su apoyo a esta organización. Personal apoyó la realización del VI Congreso de Contact y Call Center. El evento tuvo lugar el pasado 13 y 14 de junio en el Sheraton Hotel de Asunción, y contó con la presencia de especialistas en productos, servicios y tecnología. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, y de la Red de Inversiones y Exportaciones Riedex. Esta iniciativa estuvo dirigida a directores, gerentes y ejecutivos de negocios, responsables de atención al cliente y futuros profesionales de marketing. Copetrol dio a conocer al afortunado ganador de la Nissan Qashqai 2016, el sorteo que se llevó a cabo en la estación de Ferrocarril. El afortunado ganador resultó ser Hugo Omar Río Sinsfran, quien participó con el cupón que consiguió por la carga de un valor de 100.000 guaraníes en una de las estaciones de servicio Copetrol. También formaron parte de la promo ocho supercamionetas a control, que ya fueron entregadas a los respectivos ganadores. Cinemark invita a disfrutar de la sala XD. Los cinéfilos están de parabienes, ya que la sala XD, con su concepto completamente novedoso en el mercado, cuenta con una pantalla gigante de piso y techo y pared a pared cuatro pisos de alto, con butacas especiales, acompañada de un impactante sistema de audio digital superior, que ya se encuentra habilitada. Definitivamente ofrecerá una nueva experiencia frente a la pantalla grande, en el complejo Cinemark del Paseo en la Galería. Evolution lanzó su nueva campaña con Benjamín Hockey. En Egeo Saika, empresa que representa, distribuye y garantiza la marca Evolution en Paraguay, destacó la importancia de contar con la figura de Benjamín como embajador, ya que se trata de una reconocida figura a nivel nacional e internacional. La jornada fue bien distendida, y sirvió para que el emblema paraguayo de natación hockey pueda amenizar con los presentes e intercambiar recomendaciones y tips para obtener mejores resultados al momento de entrenar con los equipos de gimnasia Evolution. Ghost Watts presentó el avant-premier de la película Buscando a Dory. La marca convocó a amigos e invitados especiales a ver esta esperada película, que forma parte de la secuela de Buscando a Nemo. La simpática pez azul con serios problemas de memoria, es protagonista de esta simpática aventura en el océano. Al recordar pasajes de su infancia, Dory decidirá emprender un viaje en busca de sus seres queridos. Toyotoshi organizó un agasajo a los atletas nacionales rumbo a los Juegos Olímpicos. Gabriela Filippo y Michelle Valiente cuentan con el apoyo de Toyota. Esta dupla de compatriotas que representa al Paraguay en bola y de playa, estará viajando en días más a la ciudad de Rosario, República Argentina, para participar de un torneo que otorgará una plaza a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Para llegar a esta instancia decisiva, las deportistas paraguayas recorrieron un largo camino clasificatorio, buscando sumar los puntos necesarios, participando en distintas competencias. Tigo y Astoria Beer House presentaron un espacio de última tecnología para el disfrute de todos los sentidos. Los usuarios tendrán un entretenimiento mucho más intenso y vivencial. Hablamos de Tigo Samsung Smart Bar, el primer bar digital de Paraguay en abrir sus puertas en el mercado nacional. Situado dentro de Astoria, el lugar estará ambientado con una barra innovadora. Contará con tablets, con los servicios de Tigo Star, para disfrutar de la mejor programación en televisión y de Internet a la mayor velocidad. Hasta aquí por hoy, muchas gracias por la compañía. ¡Feliz fin de semana!